Caminando por el bosque Me encontré a un sapito que decía que el camino de medicina Era más de lo que yo llegué a creer Que de mí mismo me olvidaría Y en el mundo espiritual yo entraría Sin orgullo y sin apego La verdad de este mundo yo vería Caminando por el bosque Me encontré a un sapito que decía Que el camino de medicina Era más de lo que yo llegué a creer Que de mí mismo me olvidaría Y en el mundo espiritual yo entraría Sin orgullo y sin apego La verdad de este mundo yo vería Solitario, caminando Valorando el calor de mi familia Ayudando y sanando Por amor a la misión y a mis hermanos Solitario, caminando Valorando el calor de mi familia Ayudando y sanando Por amor a la misión y a mis hermanos El sapito también me olvidaría Que mi alma el dolor conocería Y así yo sentiría Lo que sufren mis hermanos en la vida Que muchas veces yo caería Y en mi alma la humildad se sembraría De mis errores De mis errores aprendería A ser fuerte y valiente en esta vida El sapito también me dijo Que mi alma el dolor conocería Y así yo sentiría Lo que sufren mis hermanos en la vida Que muchas veces yo caería Y en mi alma la humildad se sembraría De mis errores en la vida De mis errores aprendería A ser fuerte y valiente en esta vida Solitario, caminando Valorando el calor de mi familia Ayudando y sanando Por amor a la misión y a mis hermanos Solitario, caminando Valorando el calor de mi familia Ayudando el calor de mi familia Ayudando y sanando Ayudando y sanando Por amor a la misión y a mis hermanos Y así lo dijo el sapito Y saltando muy feliz se despedía Yo contento de escucharlo Cojí mi rumbo con mi hermosa medicina Cojí mi rumbo con mi hermosa medicina Música Música